Muchas gracias, Noelia. Seguimos en las puertas del barrio Centorbi, en el Algarrobal, concretamente. Aquí se está trabajando intensamente y van a observar en la pantalla la manera de trabajar con los drones, de qué manera se está trabajando en el lugar. Ustedes observen cómo están por distintas zonas trabajando y vamos a hablar brevemente con Jorge Gallardo, que es principal de Infantería División Band. Es así. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buen día a todos los televidentes. Sí, las divisiones van. Es vehículo aéreo no tripulado, dependemos ahora de la CAP. ¿Qué estamos observando, por ejemplo, Jorge? Bueno, está trabajando la parte térmica ahora de la cámara. Buscamos puntos calientes, debido a que si lo ponemos en la parte oscura, con la noche no se ve nada. Flaco, cambiámelo, por favor. Ahí van a cambiar justamente la imagen. Sí. La idea es que se va haciendo un barrido. Estamos trabajando con poca batería, por eso lo estamos trayendo ahora, en este momento. Y se ve la zona, claro. Pasamelo, con los drones. Ahí están tratando de cambiar el tema de los colores. Ahora lo está aterrizando, vamos a hacer cambio de batería. Pero en realidad lo que estamos buscando es las distintas temperaturas que marcan el drone, para ver si hay gente en el techo, si hay alguien informando por los techos, el movimiento que se ve en las calles. Directamente eso se percibe con otro color, ¿no? Si se ve una persona... Tenemos distintas clases de paletas de colores. Trabajamos según para ver el... Por ejemplo, si vemos una silueta y no la podemos identificar bien, ¿qué hacemos? Vamos buscando distintas clases de paletas de colores que van largando registros térmicos. Y ahí nos acomodamos a la mejor color. Y trabajamos con ese color. Oficial, ¿tienen contacto directo con el personal que está en la zona, no? Que está en el lugar apostado. Claro, estamos todos con radio, con el sistema de comunicación. Entonces estamos nosotros informándoles qué vemos. Y en el caso que veamos que hay una persona que está en un techo y ellos están abajo, les informamos de que tienen a alguien que está en el techo y que lo está viendo y que, bueno. Recién incluso veíamos a una persona arriba de un techo que podía ser un informante que estaba quizás pasando datos, ¿no? Sí, sabe pasar. Pasa siempre eso. Pero bueno, tenemos esta tecnología que nos ayuda muchísimo. Es una herramienta muy clave para estas cosas. Oficial, muchas gracias. Se está trabajando. ¿Cuántos son del personal de BANT? Y nosotros ahora trabajamos tres equipos, dos vehículos y, bueno, todo lo que es televisor es para poder ver bien lo que pasa, lo que ve el piloto lo podemos ver en el televisor. Y somos siete los que estamos ahora en este momento. La base operativa está en este lugar. Sí, la base operativa acá, la base nuestra la tenemos en base Cóndor. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Que tengan buen día. Bueno, Jorge Gallardo, sí, de la división de BANT. Están trabajando en el lugar. Mirá, recién me preguntabas quiénes se encuentran en este lugar trabajando, Noelia. Ahí seguimos observando las cámaras y el dron como justamente muestra toda la zona que se está interviniendo en el lugar. Claro. Bueno, el vehículo BANT significa vehículo aéreo no tripulado. Exacto. Para que lo sepan los oyentes y los televidentes. Está trabajando un mar, también investigación, infantería, GES, personal de GES también está postado en la zona. Claro, que es el grupo especial de seguridad. Y el grupo especial de seguridad, exacto, sí, el GES. Y te decía, bueno, infantería también en el lugar, entonces trabajando. Sí, todos en conjunto para dar con delincuentes que puedan estar en el barrio. Siguen saliendo por allí algunos vecinos, pero se está trabajando intensamente con los medios. Muchos policíos estamos ubicados en este lugar y no nos dejan ingresar. Sí, vas a observar que estamos así en las puertas del barrio y a nuestro alrededor personal policial que obviamente no nos deja pasar. Perfecto. Que está cumpliendo su tarea, su deber para tenerlo en cuenta. Algunos datos. Pero son muchos los policías ubicados. Sí. Sí. No, digo, algunos datos que podemos recapitular de lo que decías en las salidas anteriores, Pablito. A vos y a Mati Pascualetti de Nihil les pusieron el chaleco antibalas. En un momento parece que nos iban a dejar entrar con ellos, los policías al operativo. Pero después eso quedó de lado y les pidieron que quedáramos en donde está la barrera al inicio. O sea que al interior del barrio no hemos podido ingresar. Sí lo ha hecho la policía. Y por el otro lado, vos escuchaste recién, no sé si se pudo confirmar o no, que había dos personas detenidas. ¿Eso se pudo confirmar o todavía no, Pablo? Yo escuché decirlo a la fiscal Claudia Ríos, Noelia, en el lugar, que hasta el momento tenían dos detenidos. Incluso intenté hablar con Marcelo Calipo, que está justamente a mis espaldas, está hablando por teléfono. Me dijo que todavía por el momento no van a dar declaraciones porque se está trabajando en el lugar. Pero la situación para los vecinos, sin duda, es totalmente distinta. Te hago una consulta muy breve. ¿Hay muchos policías por la zona donde estás ubicada? Sí, sí, allá. ¿Cómo ves el operativo? Vos siendo vecina, ¿está complicada la zona en cuanto a delitos? Se escuchan muchos tiros y mucha inseguridad, la verdad. Bien, ¿esto sobre todo en el barrio Centormi? Sí, por acá, más que nada. Bien, ¿esto es todas las noches, digo, tiros que escuchan, cada tanto? Sí, la verdad que sí, en las madrugadas, cuando salís temprano, la verdad que ya no se puede salir sola porque es terror. ¿Y ella se va a tomar el micro? Las pertenencias, celulares. Celulares, plata. Claro, plata. ¿Te vas a tomar el micro, por ejemplo? No, yo me voy a trabajar ahora. Bien, ¿y siempre cuando salís de tu casa a trabajar, tenés miedo, andás con miedo caminando por las calles? Sí, ando por todos lados. Claro, sale temprano, sí. Muchas gracias, vecino. Fíjate que sale temprano y todavía es de noche, Pablo. No quiero hablar más de eso, ¿no? Es comprensible lo que dice la vecina y también le da cierto temor, pero es importante lo que está pudiendo señalar, ¿no? Vecino, ¿está complicada la situación en el barrio Centormi en cuanto a delitos? Es muy complicado siempre desde hace años. Acá en esta zona se ha hecho zona roja en tema delincuencial, muchos delincuentes, mucho a venta de narcotráfico. Y entonces yo me parece bien de ver ahora que acá la policía ha venido y yo quisiera que las autoridades de la policía, de la fiscalía, los jueces, actúen con mano dura y que se lleven a todos los delincuentes que están acá en esta zona. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es padre, señor? Así es, joven, soy padre. Cuando manda a sus hijos a la escuela o cuando los acompaña quizás dentro del barrio, ¿andan con miedo? Toda la gente andamos con miedo. Las mujeres más que todo no pueden estar saliendo así con sus celulares a trabajar con sus carteras, los niños, los jóvenes. Todo es, la verdad, arrebato de celulares, de robos, se entran a las casas. A mí me entraron 14 veces a entrarme a robar mi casa. Tremendo. 14 veces. ¿Usted vive en el barrio Centormi? Exactamente, yo vivo acá en el barrio, acá a tres cuadras. Entonces yo estoy feliz y contento de ver este mega operativo por parte de las autoridades, porque acá atrás hay un rancherío que ahí se vinieron siempre a sentar delincuentes de distintos lados. Vienen de otro lado, de Campo Papa, vienen del barrio La Gloria, del Igué. Y son gente que acá ya ellos tienen su búnker, digamos así, su trinchera para trincherarse y cometer los hechos ilícitos a la sociedad. Recién y veía vecinos que salen con sus hijos acompañados, tienen que acompañar sí o sí a los familiares. Todos los días, las madres, los padres, tenemos que salir a acompañar a los jóvenes, los niños, los que van a la universidad, porque acá en esta zona somos toda la gente de laburo, ya, y gente de trabajo. La mayoría de mi barrio acá somos gente de Bolivia, hay gente argentina, pero todos muy buena gente. Lo que pasa es que no podemos vivir por el tema de estos delincuentes. La verdad, muy peligroso, con armas, con todo, salen a arrebatar a la gente. Vecino, muchas gracias. Gracias a ustedes y sigan difundiendo y pues felicito a las autoridades de la policía y a todo el Ministerio de Seguridad y también a las autoridades de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, bueno, la palabra del vecino. Contundente el testimonio de este señor, Pablo, 14 robos ha sufrido ya, agotado debe estar de haber pasado por tantas situaciones. Y un dato no menor, que dábamos recién, las personas van todas acompañadas, así vemos que salen muchas mamás. Claro, les van a ir a andar solos. Por ejemplo, el fiel reflejo, te lo voy a mostrar aquí, sí, 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 mira, las madres con todos los niños, siempre acompañados todos, obviamente, pero veía también chicas más grandes que estaban acompañadas, pero salen todos llevando a los niños a la escuela, siempre con cuidado y guardando los celulares. Nos decía recién una mamá fuera de cámara que tienen que andar guardando siempre los celulares porque se los arrebatan, sí, en el lugar. Por lo tanto, todas las personas que van saliendo del barrio nos dicen lo mismo, Noelia, que están agradecidas con el operativo que se está llevando a cabo, operativo intenso y grande aquí en el barrio Centor, donde estamos ubicados en este momento. Bien, Pablo, nos vamos a quedar a la espera, por supuesto, de cualquier novedad y de los resultados de este operativo. Tenés prioridad cuando necesites y desees, estás habilitado entonces para tener aire. Gracias.